Hola que tal amigos y bienvenidos una vez más a su canal favorito mi nombre es Oscar Madrata para todos los que no me conocen y el día de hoy amigos les traigo un video tutorial que ya no les había subido pero les traigo un video super interesante en una de las aplicaciones que yo creo que más usamos a la generación millennial y que pues no ha pasado como de moda esta aplicación el día de hoy les traigo un video de Facebook y es como o quien ha visto mi perfil de Facebook sin ser amigos y como puedo ver esto de necesito una aplicación o no la necesito como puedo ver aquellas personas que han visto mi perfil de Facebook así que se los traigo espero que les sirva y que puedan chismosear ahí a ver que perfiles han visto su perfil amigos así que para esto vamos a tener que tener nuestro Facebook amigos instalado en nuestro celular y recuerden darle manita arriba dejarme sus comentarios y suscribirse al canal porque me ayudan para hacerles muchos videos amigos denle y rompan ese cajita y ese botoncito de like si activen las notificaciones así que vamos a ingresar a Facebook amigos y ya aquí estamos en nuestro Facebook amigos este Facebook lo creé para este video así que aquí está la pantalla este es en el modo del celular amigos y vamos a ir a nuestro perfil vamos a buscar nuestro perfil y ahí está amigos así aparece nuestro perfil amigos y vean ya aquí tenemos nuestro perfil y para esto vamos a entrar a los tres puntitos ustedes buscan no sé si les aparece así como a mí pero aquí me aparece en casi en el centro los tres puntitos o les puede aparecer en la parte superior derecha presionamos esos tres puntitos y nos va a abrir la configuración del perfil nos aparecen diferentes opciones como configuración de seguimiento estado de cuenta archivo ver como registro de actividad administra publicaciones y bla 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 así que nosotros en esta ocasión vamos a presionar el botoncito que dice archivo si vean y ya que estemos en archivo nos arroja estas dos opciones archivo de historias o papelera le vamos a colocar o presionar en archivo de historias y vean nos aparece estas opciones le damos en los tres puntitos y configuración configuración nos abre otra pestaña guardar historias en el archivo y active el archivo para guardar tus historias automáticamente una vez que desaparezcan ver todas le vamos a dar en ver todas las configuración de historias amigos y otra pestaña elige quien puede ver tus historias y administra tu archivo aquí le vamos a dar en privacidad de la historia que es la primera opción y amigos aquí vamos a presionar personalizado aquí nos aparecen todos nuestros amigos que han visto las historias que hemos compartido hacer como un scroll hacia la derecha amigos y vean estas personas que nos aparecen aquí son personas que nos siguen o que han visto nuestro perfil todas estas personas pueden ver ustedes que son personas que han visto nuestro perfil que han entrado para ver, para chismosear o para seguirnos si hemos compartido algo públicamente o nuestras historias están públicamente así que así pueden ver ustedes que personas los están o están viendo su perfil de facebook espero que les haya servido esta opción amigos recuerden dejarme sus comentarios si si les sirvió y si no dejarme sus preguntitas aquí en los comentarios recuerden suscribirse y activar la campanita yo soy su amigo Oscar Madrata y nos vemos en un próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!